Galaxy Music. El Camelio es baco. El Camelito es nérdido. Mira como los zafiros. Es chulo. Tú eres una diabla. Tú eres una perrita. Y más diablo soy yo. Tú eres una maldita. Y yo soy un perrito. Y más maldito soy yo. Hasta la que más sabe. Hasta la preciaria. Que vueles de la vida. Tú no sabes más que yo. Y es que son muchos años estando con diablas. Estando con una pila de perras. Son muchos años cuando me trastas sol. Y hago tremenda guerra. Te la di pa' que cuando yo te lo haga. Y te suelte pa' la calle. Fue bien en el papelazo. No, no, no. No te metas en un canal conmigo. Porque tú siempre sales perdiendo. Ay, no te metas en un canal conmigo. No, no, no. Eso todo el mundo lo está viendo. A ti te gusta como yo te pato. En el que me asusta no está a ti. Tengo dos más que son putas. A ti se quedó suelta del remoto. Soy yo que dando esta leña tengo la patuta. Cuando yo te coja lo que dice trastorné. Y te soñé toda loca por la carretera. Que lo ayuno pa' que no me jenquejando esto. Que lo ayuno pa' que haga lo que quiera. Y te voy a dar. Yo me sigo en combate como nadie te ve. Que te pereza chula no se mire por leer. Y es que son muchos años estando con diablas. Son muchos años dándome trancasos. Mi puto papi. Te lo ayuno pa' que cuando yo te lo ayuno. Y de eso te va la mar. Hoy viene el papelazo. Hoy viene el papelazo tuyo no es mío. Hoy viene más papel que este. Lo juro que tú vas a hacer. Después viene inventando. No te voy a hacer caso. La mina que tú conmigo ya no tiene nada que ver. Lo tuyo es bifia tras bifia más bifia. Estás creyendo que tú vas ganando. Por ventas conmigo o dejátelo tú la niña. Si yo soy monstísimo bifiendo. Mira. Déjate lo que era. Tú estás que necesito o tú estás tierna. Ay, 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 ay... No te pienses. No te pienses que el jamón es pierna. Y po 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 po. Oye lo po 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 po. Oye, oye. Mirate la suerte. Mira cómo se caliente. Y es que son muchos años cazándome de hablar. Se calentó. Son muchos años, ando me trascasó. Hasta la vida que cuando yo te lo haga y te suelte pa' la calle, después viene pa' pelazón. León no coma león, camina. Y hombre no coma hombre. Si lo mapeo, toma ya mi fuego. Y no te crees en ningún nombre, vamos. Y es que son muchos años, estando con diabla. Y son muchos años, ando me trascasó. Hasta la vida que cuando yo te lo haga y te suelte pa' la calle, después viene pa' pelazón. Te suelte pa' la calle. En fin. Y la cuenta no te dio. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Yo. Porque la calle es una pila de panes con de tos. Zapata el frío. Que bola el récord. Platinum Records. Alba y Son. La Lucia. La Lucia. No me copien más el flow. La Lucia. La Lucia. R-P-M. El Camel. El Bacoco. R-P-M Music Papi. Yeah, yeah, yeah. Galaxy Music Mercenario. Lo que te de la na. Te partimos como el rapi. Lo que te de la na. Lo que te de la na. Yeah, yeah. Lo que te de la na. Lo que te salga. Jajaja. 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 Gracias.